Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, mandate. Mandate seguro con PACAR. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. ¡Suscríbete al canal! Solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 1.250 millones de pesos. Por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. De esta manera dando inicio a una nueva ronda informativa. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Con 17 grados de temperatura. Con el cielo que se encuentra parcialmente nublado. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para el resto de la jornada. También para los días venideros. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Más exigencias de China para importar soja. El 1 de diciembre China implementará un nuevo estándar comercial para importar poroto de soja con una humedad base de recibo del 13%. Vuelven a reducir la estimación de producción de trigo. Se cosecharían 15 millones de toneladas. Según GEA, la Bolsa de Comercio de Rosario. Las malas condiciones al momento de las siembras en Argentina consolidaron un nuevo año de caída en el área sembrada. Alcanzando de esta manera un mínimo de los últimos 8 años con 5,4 millones de hectáreas a nivel país. Prevé en aumentar 144% los fondos para emergencia agropecuaria tras la profunda sequía. El Poder Ejecutivo prevé un fuerte aumento de fondos para la emergencia en el campo y se ve reflejado en el presupuesto 20-24. La partida vinculada a políticas para la gestión del río agropecuario tiene recursos asignados por 44.000 millones, un 144% más que los 18.000 millones de pesos previstos para el corriente ejercicio. Es el momento de comenzar con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día de ayer. Muy bien y comenzamos entonces a desarrollar la recorrida por las monedas. Última rueda de operaciones del día de ayer y el dólar oficial en el día de ayer sostuvo su valor en la compra en 347 pesos en la venta, 367 pesos. Una jornada tranquila en la City porteña en el día de ayer luego del debate y viendo de reojo, ojeando así como cuando uno juega el truco que va a pasar con la baraja algunos analistas estiman que va a tener un importante movimiento en los próximos días acercándose a las elecciones. Por ahora se viene sosteniendo este valor, el informal en la compra en 790 pesos, en la venta 800 pesos. El dólar mayorista en la compra 349 pesos con 5 centavos, en la venta 350 pesos con 5 centavos. En tanto el euro tuvo un pequeño descenso para ubicarse en la compra en 368 pesos con 37 centavos y en la venta 388 pesos con 59 centavos. En el día de ayer también hay que decir que el Merval tuvo un pequeño repunte, no así los bonos que se han caído y por el momento allí también se está viendo cómo va a ser el comportamiento que tengan los mercados bursátiles. Vamos a ver qué sucede a partir de las 10 de la mañana cuando finalmente se reabran nuevamente los mercados y este es el punto de equilibrio que se va a tener por lo menos a lo largo de esta semana con estos valores en el billete norteamericano. Cambiamos ahora de tema y vamos a hablarte del tiempo. Y te decía que estábamos con una temperatura realmente agradable para esta hora de la mañana con 17 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado. Pero atención porque iremos teniendo cada vez más el cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires y a la tarde el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando la probabilidad de algunos chaparrones. La temperatura en 21 grados, temperatura alta de primavera y hacia la noche nuevamente presencia de chaparrones con un leve descenso de la temperatura que se ubicará alrededor de los 16 grados. Pero vamos a ver cómo va a continuar el tiempo para el resto de la semana. El día miércoles con cielo parcialmente nublado, ya vamos a dejar las lluvias en el olvido. 11 grados la mínima, 20 será la marca térmica máxima. Y el día jueves el mejor día de la semana a nivel climatológico. Cielo absolutamente despejado, 10 grados de mínima, 24 la máxima. Ya el mercurio empieza a picar alto, vamos a sentir un calorcito. Frías mañanas, templados, medios días y hacia la tarde vamos a tener un poco de calor. El día viernes, 12 de mínima, 23 la máxima, con cielo mayormente nublado. Así entonces el tiempo para lo que resta de esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos nuestra ventana de aquí de los estudios de Chacra de Televisión y así estamos contemplando lo que ocurre en el centro neurálgico de nuestra ciudad de Buenos Aires. Este ir y venir constante de tránsito vehicular que tenemos a esta hora de la mañana cuando pasaron 21 minutos de las 9 de la mañana. 17 grados la temperatura, allí vemos el cielo en algunos lugares con algunas nubes, pero el sol está siendo por ahora preponderante su presencia. Ir y venir constante del tránsito, allí también tenés nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Y comenzamos ahora con el desarrollo de la información. Y en este caso para contarte que más exigencias de China para importar soja, el 1 de diciembre China implementará un nuevo estándar comercial para importar poroto de soja con una humedad base de recibo del 13%. El nuevo estándar representa un desafío para Brasil y la República Argentina porque actualmente la base de recibo de soja es de un máximo de 14% y 13,5% respectivamente. En tanto, en los Estados Unidos y Uruguay la base de recibo de la oleaginosa es del 13%. En términos logísticos, Brasil, un país con regiones subtropicales, es el proveedor más complicado con la nueva exigencia china, dado que deberá invertir más tiempo y recursos en acondicionamiento del grano para poder embarcar soja con el nivel de humedad mínimo exigido por la nación asiática. Más exigencias de China para importar soja. Muy bien, y nos vamos a ir hacia el norte de la República Argentina, en este caso allí en la provincia de Salta, donde más de 70 productores de la zona de El Pompa han recibido forraje para los productores ganaderos. Trabajando acá en un lugar que se llama Cerro Negro, queda en el norte del departamento La Poma, y desde ayer que estuvimos en otros parajes también, trabajando con distintas comunidades, con distintos pequeños productores, muchos de ellos productores de llama, y estamos trabajando para hacerles una entrega de forraje, en este caso de soja desactivada, a través del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio de la Producción firmó un convenio hace algún tiempo, y gracias a eso podemos hacer esta asistencia, en una época donde las lluvias son muy escasas, hay muy poco pasto, y estos pequeños productores requieren del acompañamiento y de ver si podemos trabajar conjuntamente para la mejora de la calidad de la hacienda que está en el territorio. La verdad que es el tercer año que lo estamos haciendo, eso es muy importante, venimos trabajando con los distintos productores, haciendo fichas familiares para poder tener un relevamiento de todos ellos, de cómo trabajan, de cómo son las familias, cómo están constituidas, cómo tienen sus tropas, cómo trabajan en los diferentes corrales que hay. Tengo cabras, ovejas, llamas y vacas, y bueno, es una ayuda, no que nos favorece todo el tiempo que nos falta todavía para que llegue el verano, pero sí, es una ayuda. Yo tengo ovejas, cabras, llamas, vacas, bueno, la ayuda, la cura, y ahora el tiempo ya están, están apoyadas en las cabras todavía. Muy bien, seguimos avanzando con la información, en este caso estuvimos conversando con Adriana López y nos cuenta lo que se está trabajando con respecto al cambio rural. Cambio rural, como vos decís, cumple 30 años este año y quiso festejarlo reuniendo a los representantes de grupos de cambio rural, a los promotores, asesores, y a los agentes de proyecto. Por eso estamos haciendo este encuentro en la experimental Salta, en donde se reunieron los promotores, los representantes y los agentes de proyecto de más de 32 grupos. se debatieron y se compartieron las problemáticas de las distintas zonas de influencia del experimental que incluye a las provincias de Salta y Jujuy. se trabajó sobre la metodología de trabajo de cambio rural y cómo impacta en los grupos de productores, en los asesores y en el trabajo diario de los agentes de proyecto de INTA. Se sacaron conclusiones y se está pensando y planificando un trabajo futuro para mejorar el apoyo a las producciones que se realizan en los valles templados, calchaquí, de influencia del experimental, a través de este trabajo en grupo, que es lo que rescatamos. Porque la metodología que propone Cambio Rural es la del asociativismo, el trabajo en grupo y con objetivos comunes. Y eso nos lleva a que los productores se vayan conociendo y vayan como a la vez incorporando tecnología, aumentando la producción, eso nos lleva a buscar mercado y a buscar formas de comercializar. Y lo óptimo en muchos casos es llegar a la cooperativa, a la venta conjunta, a la compra conjunta de insumos. Pero bueno, ese es un trabajo que lo tiene que hacer el grupo, con el apoyo del promotor asesor, en un trabajo que es todos los meses, el de reunirse, realizar la reunión grupal, y también las visitas individuales para los problemas que puedan tener los productores en sus predios. Cambio Rural es una política pública que evidentemente tuvo buenos resultados porque hace 30 años que estamos. Entonces lo pensamos como fortaleciendo, por eso se hace el encuentro de representantes, fortaleciendo al grupo para que trabaje, para que demande también una política pública, porque las producciones que tienen muchos de los grupos todavía necesitan un apoyo del Estado, un apoyo en el tema de, por ahí, no solamente subsidios para la producción, el productor también necesita crédito, pero créditos blandos, para poder avanzar y para poder crecer. Y si el productor lo hace con un asesor, porque el asesor es el que lo ayuda a aglutinar las cosas, a presentar los papeles, a cumplir con ciertos requerimientos, que por ahí un productor solo no lo hace, pero en grupo lo lleva adelante. La experiencia es como gratificante y uno ve cuando los recorre que ellos valoran el tema de formar parte de un grupo, de tener una identidad, de poder realizar salidas, hacer intercambios. Eso yo creo que el productor lo valora. Por ahí en estos intercambios nos salen todos y el tema es que todos sean capacitados y todos participen de capacitaciones y todos pueden hacer estos intercambios. Eso es lo que uno pretende y lo que tenemos que planificar y mejorar. Muy bien, y la información ahora viene procedente del SENASA. Justamente está gestionando el SENASA el envío de nuevos productos rumbo a Sudáfrica. Tuvimos una reunión con representantes de la Embajada de Sudáfrica. Una muy buena reunión. La idea es, entre los países, de manera bilateral, empezar a profundizar el diálogo en términos de cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Fijamos una agenda de repaso de temas para los próximos 10 días. en la cual nos vamos a reunir los organismos técnicos, repasar un poco las negociaciones que tenemos pendientes y ver, hacer una hoja de ruta para poder ir avanzando en resolver las negociaciones que tenemos en curso. Al principio, la agenda de negociación con Sudáfrica tiene que ver con abrir nuevos mercados de, por ejemplo, genética bovina. La idea es mejorar la relación que veníamos teniendo con Sudáfrica y, bueno, creemos que vamos a tener avances en los próximos meses. Una de las noticias que llegó hace pocos días es que, a partir de la mejora que hubo en la Argentina respecto de la influenza aviar altamente patógena, que ya estamos sin casos en el circuito comercial, Sudáfrica nos reabrió el mercado para la comercialización de carnes. Esto es muy importante porque, si bien el restablecimiento se logra a partir de la condición de retomar la situación de país libre, Sudáfrica es el segundo destino en volumen de exportación después de China. El año pasado se exportaron 37.000 toneladas, eso es un aproximado de casi 25 millones de dólares y es, para el sector avícola, eso es muy importante porque es uno de los destinos más firmes en alguno de estos, de los productos avícolas. Así que, para nosotros es una gran noticia y esperemos poder continuar en esta situación para que el comercio fluya hacia este destino. Y conversamos con Roberto Urquía sobre la complicada situación que hoy está viviendo el sector aceitero. Él allí dice que la Argentina ha dejado pasar grandes oportunidades, que hoy Brasil está trabajando muy bien y que la Argentina dejó pasar el tren. Está pasando un momento complicado este quiebre de cosecha que hubo en Argentina, que creo que fue histórico, ¿no? Hace que la capacidad esté ociosa casi en un 60%. Es decir que en parte se atenuó, en parte, con la posibilidad de traer para moler soja del Mercosur, digamos, Paraguay, Bolivia y fundamentalmente Brasil. que tuvo una cosecha que derrama soja no solamente hacia el sur sino hacia todo el mundo, 150 millones de toneladas. Pero la situación de la industria es de un año difícil que indudablemente lo que más deseamos es que pase pronto y podamos empezar a pensar en la nueva cosecha que todos los indicadores dicen que vamos a hacer un año niño en donde la cosecha de soja, la cosecha de maíz, la cosecha de trigo y todos los otros cereales y olejinosas tendrían que venir normalmente. Así que estamos en eso. De acuerdo con la capacidad instalada que hoy tiene la industria, ¿cuánto puede crecer para utilizarla al 100%? Bueno, Argentina dio un salto en la capacidad de molienda muy grande hace algunos años atrás. Tiene que crecer mucho y Argentina está lejos del momento de máxima superficie sembrada con soja. Tuvimos casi 20 millones de hectáreas en el periodo 2015-2016. Ahora estamos en 16 millones, 4 millones menos. Pero bueno, a la soja hay que sacarle el pie de encima porque con estos niveles de derechos de exportación, 33%, no hay cultivo, no solamente la soja, no hay cultivo que pueda sacar la cabeza. En Argentina, la verdad, se han perdido 500 millones de dólares por mes por no liberar todas las cosas que la soja puede traer. Si nosotros hubiéramos vuelto a sembrar los 20 millones de hectáreas, hubieran ingresado por mes 500 millones de dólares más, 6.000 por año, que esos son exactamente 30 quintales de soja por 4 millones de hectáreas por casi 500 dólares que vale hoy en agricultura la tonelada de soja, 4.92. O sea que Argentina ha perdido oportunidades, todo el mundo la está viendo, crece, crece enormemente y exponencialmente Brasil, crece Paraguay, crece Bolivia y nosotros estamos mirando para otro lado. así que yo confío plenamente que la gente que le toque gobernar a Argentina sea cual fuera de los candidatos, entienda esto de una buena vez y para siempre, que no se puede tener la soja pisada, está como prisionera, la soja, parece que la gente no quisiera que crezca, cuando en realidad acá tiene que crecer la soja, el maíz, el trigo, este es un país, no hace falta ir muy lejos, vayamos a Brasil, mira lo que pasa en Brasil. Así que somos muy optimistas para el futuro en Argentina y ya no solamente Argentina va a depender de una muy buena producción del campo y de la agroindustria, sino que también va a tener ingresos por el crecimiento importante de litio, por el crecimiento de vaca muerta que nos va a permitir dejar de importar y de esa forma utilizar dólares que son tan escasos en nuestro país para traer energía y poder traer fertilizantes, traer otra serie de insumos que el campo tanto necesita. Así que soy muy optimista para el futuro. Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 ¡Suscríbete al canal! En la Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en Granizó con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulcesseguros.com.ar www.ladulcesseguros.com.ar Volkswagen Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión Carne argentina, carne sustentable ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema Carne argentina, carne sustentable Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva cele En todo el país se siembra con CELE El mejor fútbol se vive en DirecTV y D-Go En septiembre la fase final de la Copa Colmebol Libertadores El derbi madrileño Athletic vs Real en exclusiva y empieza el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Suscribite ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el Plan Oro HD Con DirecTV y D-Go siempre hay mucho para ver Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil Si el campo evoluciona, evolucionamos todos Galicia, siempre junto al campo Es hora de ganar Entrega tu cabezal usado y llévate un draper nuevo O podés reformar tu convencional alona www.piersantiplataformas.com.ar ¿Buscás un seguro que te la haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás Y podés gestionar todo al toque de manera digital Consultá con tu productor asesor de seguros Expertas Seguros Un seguro que te la hace fácil Muy fácil Acron El mejor negocio en tu campo Tecnología Asistencia al cliente Y financiación única Para agricultura, ganadería y lechería Acron El mejor negocio Acron Siempre Acron Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico Y si le agregamos la frescura y sabor al limonado del cedrón Hierbas serranas con cedrón Incorpora más ahora tus mates Seguinos en Cachamay Oficial Cabezal Desgranador Stripper Gifas Ultraliviano Duplica la capacidad de cosecha Reduce a la mitad el consumo de combustible Elimina las pérdidas de cola Deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz Deja el rastrojo en cedrón Deja el rastrojo en cedrón Deja el rastrojo en cedrón Sembradoras Monumental Tenemos un modelo a la medida de cada productor Monumental Una nueva generación en sembradoras Una nueva mañana comienza Y es natural lo que es parte del día a día Es natural ser digital A tu manera, a tu tiempo Para conocer mejor el campo Y ver el cultivo crecer Digital para ser más eficiente Para producir más Para sembrar y cosechar Es natural ser digital Para el pequeño Para el mediano Y para el gran productor New Holland Digital como necesitas Digitales como vos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Ya estamos de regreso Aquí en la pantalla de Chacra Televisión Seguimos avanzando con más información En este caso Vamos a compartir con todos ustedes Lo que está publicando por estas horas El portal de la revista Chacra Allí lo tenemos en nuestra pantalla Con su foto principal En la portada Y su título que dice La bolsa de Rosario Realizó balance del dólar soja 4 El gobierno finalmente Definió prórroga al programa Hasta el próximo 25 de octubre La edición vigente Tuvo menos dinámica comercial Pero ayudó a seguir consiguiendo Las divisas Más títulos que tiene el portal Por estas horas Allí lo vemos Lechería Crean el mapa De los caminos rurales Del sector lechero Bonaerense Otro de los títulos Primera cooperativa frutícola De Río Negro Producirá Evaluando la huella de carbono Para mitigar El cambio climático Seguimos con más títulos Que tiene el portal En el día de hoy Nueva campaña De control de polilla De la vid Esto tiene que ver con la sanidad vegetal Internacionales El menor consumo de cerdo en China Da muestras de debilidad económica Nos vamos ahora a las noticias destacadas Que tiene el portal Así los tenemos Distribuyen la cuota de azúcar crudo Para exportar a Estados Unidos Tema referente a la actualidad Por la sequía Las exportaciones del agro Cayeron 50% En el año Avanza la implementación Del documento único De tránsito De hacienda Y otro De los temas Allí Operación Operativo En Córdoba Por casos De sospechosos De triquinosis Tema Que tiene que ver Con la sanidad Otro De los temas Internacionales Uruguay Se comprometió A reducir La intensidad De emisiones De metano En un 32% Noticias destacadas Que están En el portal De la revista Chacra Que puede ingresar Y poder ampliar Más La información Muy bien Nos vamos ahora A una noticia Muy pero muy importante Para todos los productores Tiene que ver Con el tiempo Cuál será La cantidad De lluvias Que tendremos En los próximos días La humedad De los suelos Todo esto Lo conocemos A través De este reporte De Agroclima Lo primero Es acompañarte siempre Cotiza tu campo En granizo4x4.com.ar La segunda seguros Lo primero Sos vos El fenómeno El niño Se activó Durante esta primavera Pero el avance Viene siendo irregular Por los vientos Polares Y posiblemente Deje amplias extensiones Sin aportes Pluviométricos Adecuados Y desde el inicio De la temporada 2023 2024 El anuncio Del desarrollo De un niño vigoroso Con mucha presencia Nos viene dando Una sensación De optimismo Esperando Un inmediato Incremento De las precipitaciones Para poner fin A la prolongada Sequía Causada por los Tres episodios Consecutivos De la línea Que afectaron A las campañas Agrícolas Anteriores Al no concretarse El inmediato Retorno De las lluvias El optimismo Dio un paso A una sensación Casi pesimista Pero es necesario Aclarar Que es muy raro Que los efectos Del niño Se activen Durante el otoño Y el invierno Es decir Mesas que nos anteceden Siendo más frecuente Que lo hagan A comienzo De la primavera Y se mantenga Hasta el invierno Del año siguiente Es decir Hasta el invierno 2024 Pero por esta causa El otoño Y el invierno 2023 Conservó Rasgos propios De la línea Es decir De una sequía Un comportamiento Que se repitió En el cinturón Maicero norteamericano Que atravesaban La primavera Y el verano Del hemisferio norte Nosotros Viviendo El invierno Pero aunque El presente episodio De el niño Es sumamente Vigoroso Eso hizo sentir Sus efectos En Australia La India Y otras regiones Del mundo Y es muy probable Que las consecuencias La presencia Del niño Sobre el cono sur Resulten perturbados Por una fuerte Actividad De los vientos De los vientos Polares Que impulsan Las corrientes Frías De Humboldt Y Malvinas A lo largo De las costas De Sudamérica Obstaculizando La entrada De humedad Hacia el interior Y deprimiendo Los mecanismos De lluvias Durante Desde las últimas Semanas Registramos Como empezaron A recibirse Precipitaciones Localizadas En zonas Del área Agrícola Y aunque El proceso Fue irregular Subsistiendo Grandes Del área Agrícola De todo El sur De América Haciendo Que la marcha Del clima Evolucione Hacia Un estatus De normalización A superior A lo normal También Porque estamos Hablando De mayores Aportes Pluviales Y con un Régimen Térmico Menos extremo Que durante La prolongada Sucesión De eventos Adversos Que lo precedió Que es desde Donde venimos No obstante La interferencia De los vientos Polares Va a impedir Expresarse En forma Completa Al niño Siendo probable Que subsiste Un amplio Foco Con aportes Pluviométricos Insuficientes En el interior Del área Agrícola De nuestro País Me refiero De Argentina Con su foco En el centro Y el este De Córdoba El norte De La Pampa También El centro Y el sur De Santa Fe El sur De Entre Ríos El extremo Sudoeste Del Uruguay Y el norte De Buenos Aires Con focos Secundarios En diversas zonas Del área Agrícola Esta persistencia De los vientos Polares Por encima De su nivel Normal Hace probable Que el otoño 2024 Registre un final Temprano De las lluvias Y un comienzo Y un comienzo Moderadamente Temprano De las heladas Dando paso A un semestre Otoño Invernal Con condiciones Rigurosas Puede concluirse Que con un adecuado Manejo Y haciendo riguroso Uso De la tecnología Disponible La mayor parte Del área Agrícola Del cono Sur Podría obtener Buenos resultados Productivos Aunque Algunas zonas No van a lograr Una recuperación Una reparación Del 100% Es decir Una reparación Completa Este informe Firmado Y realizado Por el ingeniero Agrónomo Eduardo Sierra Especialista En agroclimatología Especialista 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 Gracias. Gracias. En primera instancia nos vamos a ir hasta la provincia de San Luis con una buena noticia porque hay ciertas instituciones educativas a donde ha llegado finalmente la fibra óptica. Estamos en el embalse de San Felipe con un cambio de tecnología, hoy estamos ingresando con fibra óptica en la escuela Juan de la Cruz Molina en la cual va a tener una importancia muy relevante a nivel de flujo de datos. Actualmente la escuela contaba con un vínculo de radioenlace y hoy llegamos con fibra óptica obteniendo velocidades increíbles. El beneficio de tener la fibra óptica en un sitio, en este caso como estamos en la escuela de embalse de San Felipe, podemos disfrutar de esa tasa de transferencia de datos de las cuales es el puntapié inicial para mejorar las infraestructuras existentes. Con el cambio de tecnología que estamos haciendo, mejorar las localidades de embalse de San Felipe, Renca, la parte de la localidad de San Pablo, las aguadas, las vertientes y las lagunas. Y aproximadamente son 80 personas que se vinculan a través de wifi público, gratuito, de la cual es también pronto vamos en la escuela donde estamos llegando con fibra óptica, vamos a instalar una nueva antena para incluir a aquellas personas que están alrededor. A esto hay que sumarle también a las personas de las otras localidades, adyacente a donde estamos ahora. Aproximadamente se hicieron 22 kilómetros desde Trizarado, que es uno de nuestros sitios nodos de Aui, para traer la vinculación mediante fibra óptica a la embalse de San Felipe, previamente pasando por la localidad de Renca y también como mejora, partiendo de Trizarado, la vinculación con la localidad de San Pablo. Como entendemos, las iniciativas del gobierno de la provincia de San Luis de siempre apoyar a través de infraestructura y teniendo siempre la inclusión digital para todas las personas de estas localidades a las cuales hemos llegado. El director de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que están trabajando en aplicar inteligencia artificial en gafas, en anteojos y por eso es que se han fusionado con la firma Ray-Ban para una nueva generación de lentes con inteligencia artificial. El director de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que el gigante de la tecnología está añadiendo inteligencia artificial a los asistentes digitales y a las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban. En su búsqueda por recuperar terreno perdido en la carrera global de la inteligencia artificial, Zuckerberg hizo los anuncios en la conferencia Connect de desarrolladores en la sede principal de Silicon Valley, el evento de productos más importante de la compañía. Las gafas inteligentes de segunda generación de Meta y Ray-Ban, en asociación con Exilor Luxottica, tendrán un precio base de $299 dólares y llegarán al mercado el 17 de octubre. Permitirán a los usuarios transmitir lo que ven y lo que oyen en tiempo real, además de servir como soporte de asistentes virtuales para la vida diaria. Meta también presentó 28 asistentes de inteligencia artificial disponibles para contactar vía WhatsApp, Messenger e Instagram, con personalidades basadas en estrellas como Snoop Dogg, Paris Hilton y la estrella de YouTube, MrBeast. Y seguimos hablando de inteligencia artificial, pero ahora para el cuidado del medio ambiente. Vamos a ver cómo se utiliza en Brasil para evitar la deforestación en la Amazonía. Cuando una motosierra se encienda para derribar un árbol en un lugar remoto de la Amazonía brasileña, un pequeño aparato de inteligencia artificial lo detectará y alertará a las autoridades en tiempo real. El dispositivo desarrollado por la Universidad del Estado de Amazonas parece un módem de internet inalámbrica, pero es mucho más. La diferencia de este sistema es que puede detectar un ataque, un delito real o una amenaza en tiempo real. Por ejemplo, una invasión para talar árboles, contractores o motosierras, el sistema lo detectará. Detectará un brote de quema, tiene la posibilidad de detectarlo. El proyecto fue bautizado Curupira, en honor a un ser de la mitología indígena conocido por su astucia para engañar a los cazadores y combatir a quienes destruyen la naturaleza. Al inicio del proyecto, grabamos audios de motosierras y tractores en la selva. Luego todos estos audios pasaron al equipo de inteligencia artificial para entrenarla con esos audios. Es decir, para que cuando se cargaran en el dispositivo, solo reconociera esos audios y no los sonidos característicos de la selva, que son los animales, la vegetación, la lluvia. La fase piloto puso a prueba 10 prototipos en las afueras de Manaos, en regiones boscosas que permitieron simular las condiciones de los lugares más remotos de la selva. Según los investigadores, los estudios preliminares son muy prometedores, por lo cual sus creadores buscan ahora financiamiento para fabricar y colocar entre 100 y 1.000 sensores. El objetivo del proyecto es que sea un complemento de otros sistemas de vigilancia ya existentes, como el control de deforestación por imágenes de satélite. Pero mientras que las imágenes satelitales detectan la superficie ya deforestada, este sistema podrá avisar cuando se esté iniciando el proceso de daño y ayudar a prevenirlo. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí lo tenemos en nuestra pantalla que nos anticipa que el día miércoles tendremos cielo parcialmente nublado, mínima de 11 grados, máxima de 20, el día jueves cielo absolutamente despejado, mínima de 10, máxima de 24 y el día viernes con cielo mayormente nublado, 12 será la mínima, 23 la marca térmica máxima. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paso a usted muy bien. Chau, chau. Próximo pozo, 1.250 millones de pesos. Próximo pozo, 1.250 millones de pesos. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, ¡Mandate! Mandate seguro con PACA. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas.